¿Qué parece si en este momento nos enlazamos con mi compañero Efraín Arguelles? Él está en la Plaza de la Solidaridad, en el centro de la Ciudad de México. Es un lugar que, por supuesto, rememora a los mexicanos que se unieron en trabajo de ayuda, de rescate, después del sismo de septiembre de 1985. ¿Qué nos tienes, querido Efraín? Buenos días. Gracias, mi querido Paco. Buenos días. El terremoto o los terremotos del año 1985 nos dejaron una gran enseñanza. Por una parte, la cultura de protección civil, pero también las autoridades tomaron algunas medidas. Exactamente un día como hoy, pero de hace exactamente 25 años, Paco, se instalaron las primeras tres alarmas sísmicas aquí en la capital del país. Si te parece, vamos a ver la siguiente nota que preparamos. Después de los terremotos de 1985 que afectaron a la Ciudad de México, el entonces gobierno del Distrito Federal se interesó por un sistema de alarma que avisara a las autoridades de protección civil y a la ciudadanía que estaba próximo a sentirse en movimiento. El proyecto comenzó en 1989 con el sistema de alerta sísmica para la Ciudad de México. En su primera etapa, este sistema estaba conformado por 12 estaciones sismosensoras distribuidas en la costa de Guerrero, desde Papanoa hasta la zona de Ometepec. El 2 de agosto de 1993, hace exactamente 25 años, comenzó a funcionar el operativo de Sistema Nacional de Protección Civil. Las alarmas sísmicas fueron instaladas en los edificios del entonces Departamento del Distrito Federal, ubicado en el Centro Histórico, en un banco en la Avenida Juárez y en las oficinas centrales de El Issste, en la zona del Monumento a la Revolución. Este sistema fue pionero en brindar el servicio de alerta sísmica en el mundo. Por primera vez, alertó a una ciudad. Fue el 14 de septiembre de 1995. El sonido que caracteriza a la alerta sísmica sonó en radio y receptores ubicados en escuelas y unidades habitacionales. Desde entonces, el sistema de alerta sísmica es esencial. Gracias a su eficacia, la población y las autoridades cuentan con al menos 50 segundos para reaccionar. La Ciudad de México, en la actualidad, cuenta con 1,481 altavoces. Para Imagen, Efren Arguelles. Paco, esta mañana estamos ubicados exactamente sobre Avenida Juárez, aquí en el Centro Histórico de la capital del país. Justo a mis espaldas, el banco en el cual fue colocado una de las principales alertas sísmicas hace exactamente 25 años. Y estamos justo también en el Parque Solidaridad. Anteriormente, minutos antes del terremoto de 1985, aquí se ubicaba el Hotel Regis, que posteriormente, a raíz del terremoto, se vino abajo, Paco, y hoy es un parque. Muy importante recordarle a nuestro amable auditorio que el próximo lunes, las autoridades de la Ciudad de México harán sonar los altavoces. Estos altavoces que están en las cámaras de videovigilancia del C5 de la Ciudad de México son en total 1,481 altavoces. Todo esto, Paco, las pruebas las van a realizar porque a raíz del sismo pasado fallaron exactamente 757 altavoces y las pruebas las van a realizar para saber que todo esté funcionando de manera correcta y de esta manera ofrecer un servicio de calidad para apoyar a la ciudadanía. Y también la respuesta sea pronta por parte de las autoridades. A partir del primer lunes de cada mes, Paco, también importante informarle a nuestro amable auditorio, a partir del primer lunes de cada mes, de ahora en adelante, se harán estas pruebas. No va a sonar el sonido característico de la alarma sísmica, simplemente van a decir prueba de sonido 1, 2, 3, y de esta forma para constatar que todo el servicio esté funcionando de manera correcta, Paco. Para que la gente no se asuste, mi querido Efraín, que estén muy pendientes que se va a hacer esta prueba, no se asusten, lo va a decir como tú bien nos acabas de mencionar, prueba de sonido, pero que la gente no se asuste. Nada más escuchamos los altavoces y ya hay una psicosis generalizada. Así es, Paco, esta vez no va a sonar la alarma sísmica, solamente van a activar los altavoces. Esto será a las 12 del día del próximo lunes, y así, cada primer lunes de cada mes, estarán haciendo estas pruebas para constatar y, por supuesto, ofrecer un servicio de calidad y reaccionar en caso de emergencia, tanto la ciudadanía como las autoridades. Hoy cumple 25 años la alarma sísmica aquí en la capital del país, Paco. Te agradezco mucho. Gracias, Efraín. Buenos días. Fuerte abrazo. Buenos días. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.